Graciela Borges hace de pianista consagrada, Joaquín Furriel hace de abogado exitoso y juntos hacen la primera vez y la última. Buen día, señor amorante. Encantado. ¿Cómo está? Aquí me ve maravillosamente bien. ¿Quieres sentar? Sí. Me dijiste que usted es fantástico como abogado, a pesar de lo joven que es. ¿En qué le puedo ayudar? Es fácil, Camaro, muy fácil. Necesito que me ayude a morir.